Mexicanos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva video información, los saluda el día de hoy su servidor Jaime del canal Crítica del BAMX, estamos a 11 de agosto del año 2022 y tenemos por supuesto muy muy relevante información, platicaremos en torno al partido Acción Nacional, los panistas tiembla, tiembla al prián y es que en estos momentos se ha dado a conocer que el partido político Morena va de frente en este inminente proceso de desafuero en torno a panistas allá en la ciudad de México, veremos cómo se destapó la cloaca en la red de corruptela en la que están embarrados, involucrados estos personajes y donde uno de ellos por cierto es el ex novio de la sobrina de Felipe Calerón Hinojosa, les tenemos todos los detalles a continuación, las cosas se pusieron bastante serias, bastante tensas, les acaba de salir caro las corruptelas, las tranzas a estos personajes los invitamos a que leen pulgar arriba a que se suscriban al canal y vámonos rápidamente con la información arrancando de esta manera mexicanos tenemos aquí en pantalla Morena en la ciudad de México sugiere el desafuero contra diputados panistas por la red inmobiliaria tenemos entonces que el presidente Morena en la ciudad de México Tomás Pliego recomendó a la Fiscalía General de la República la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México que promueva la solicitud de desafuero en cuanto cuente con los elementos suficientes contra los diputados federales Jorge Romero y Luis Mendoza por su probable responsabilidad participación en este entramado en esta red inmobiliaria en la Benito Juárez para entenderlo un poco más a detalle aquí les comparto lo que fue esta conferencia de prensa del partido político Morena Morena pide el desafuero aquí está Jorge Romero repito Jorge Romero actualmente es coordinador del grupo parlamentario del PAN en la cámara de diputados ex novio de la sobrina de Felipe Calerón y aquí se explica y se detalla cómo se busca el desafuero para que sean juzgados como cualquier otro ciudadano común vamos con las imágenes otros tiempos esto le hubiera escandalizado al PAN de manera desmesurada ahora guardan silencio y se dicen no conocedores pero están involucrados los dos coordinadores del PAN a nivel federal y local en este caso el diputado Jorge Romero coordinador coordinador aquí en la cámara de diputados y el coordinador en el Congreso de la Ciudad de México Cristian Von Roelich pero tendrá que ser la fiscalía la que determine el desafuero de estos dos personajes cuando se encuentren los vínculos que los están analizando para que esto suceda y recibamos esta solicitud en el Congreso de la Unión esperaremos a que la fiscalía nos lo informe para entonces proceder si es el caso gracias y en el otro sentido el 31 tenemos plenaria y ahí abordaremos este tema que es un tema interno y que por respeto a las y los compañeros lo estamos atendiendo en esos términos Carlos muchas gracias ahí lo tiene ¿no? lo anticipa ya el partido político Morena dice vámonos de frente contra estos personajes contra estos pillos ya la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México había dado a conocer el cateo de 41 inmuebles precisamente relacionados con esta red inmobiliaria y aquí están los antecedentes aquí están los datos duros Jorge Romero ex gobernante a la Benito Juárez él en su momento estuvo de alcalde en la Benito Juárez actualmente es el coordinador de los diputados panistas y probable cómplice de la red inmobiliaria cabe mencionar que su expareja es Mariana Gómez del Campo la sobrina de Felipe Calerón y también uno de estos personajes involucrados si ustedes alcanzaron a escuchar mediante este mensaje que daba a conocer Morena en su conferencia mencionaban el nombre de Jorge Romero y mencionaban el nombre de Cristian Von Roderich que es finalmente también dueño fíjense dueño de uno de los 46 inmuebles investigados o sea ese también siendo parte clave de lo que es actualmente el Partido Acción Nacional allá en la Ciudad de México entonces dice el Partido Político Morena algo anda mal algo anda chueco y cuando vemos la actualidad de la alcaldía Benito Juárez cómo es posible que quien encabeza la alcaldía que es panista por cierto Santiago Taboada tuvo ingresos fíjense 40 mil pesos recibía el de ingresos y en tan solo dos años 14.4 millones de pesos así el incremento exponencial cuanto su patrimonio su riqueza pues hay algo mal en todo este entramado ya hemos visto cómo han sido detenidos exfuncionarios vinculados a esta red allá en la Benito Juárez por cierto aquí les comparto alguna de la información que se mencionó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente el subsecretario de seguridad pública ciudadana de la Ciudad de México que nos revela lo siguiente que destapa el modus operandi de estos pillos panistas aquí no vemos a Xochitl Galvez hacer relajo hacer escándalos sobre estos temas pero miren vamos a poner mucha atención a lo que se reveló el día de hoy en Jaquemate estos pillos. Y el caso que se informa a continuación es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de esta ciudad y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016 Luis N y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N, exdirector de obra pública de la alcaldía Benito Juárez entre 2006 y 2018, es decir, 12 años. La Fiscalía General de Justicia logró la detención de Luis N tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Presuntamente está asociado con actos de corrupción en la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El domingo 31 de julio se llevó a cabo la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y el pasado 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Se realizaron también concurrentemente 42 cateos a 42 inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que se han recabado por parte de la Fiscalía información que ha permitido fortalecer la investigación. Siguiente. El modus operandi de esta presunta organización delictiva encabezada por Luis N. Inicias N implicaba que estos servidores públicos establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas. Ahí lo tienen mexicanos. Esto se comentó el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente de la República. Muy claro, muy conciso. Estuvo presente el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Y pues ahí vemos cómo se ha destapado la placa, ¿no? Allá en la Ciudad de México, en esta alcaldía Benito Juárez, donde decían los panistas que tenían todo bajo control, que ellos estaban haciendo muy bien su chamba. O sea, siguen las polémicas en cuanto a las alcaldías en las cuales gobierna el Partido de Acción Nacional y hoy el Partido Político Morena ha dicho, vámonos de frente contra estos pillos, contra estos personajes, donde es inminente que ya se estaría haciendo este proceso de desafuero para que estos personajes ya no tengan este blindaje legal. Hay que recordar que este fuero, eso es, es un blindaje. Es lo que los protege. Es lo que actualmente estamos viendo con el caso de Cabeza de Vaca. Lo hemos estado mencionando a lo largo de estos últimos dos años, Cabeza de Vaca. Ni se diga lo de Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, que actualmente es predominominal, tiene este fuero. Y en este caso también estos dos personajes que vienen muy calladitos, pero ha salido a la luz sus tranzas, sus corruptelas. Y Morena no va a bajar la guardia, siguen saliendo más detalles y estos personajes, por supuesto, tras las cuerdas. Díganos su comentario, su punto de vista, mexicanos, sobre esta información. Y miren, vean nada más, mexicanos. Se enojó Jesús Zambrano, Jesús Zambrano del PRD. Se le cuestionó lo siguiente. El líder del PRD, bueno, se le comentó a Jesús Zambrano que si Claudio X González o si Gustavo de Hoyos mandan en la coalición va por México, porque todo parece indicar que sí. Gustavo de Hoyos y el propio Claudio X González dan las órdenes, ¿no? Son el papá de los pollitos. Y vean la reacción de Jesús Zambrano que enloqueció totalmente en esta entrevista con Álvarez Páez. Alejandro Páez, perdón, en el programa Los Periodistas. Conversaciones para ver el método. Le pregunto esto porque, de acuerdo con los tiempos que planteaba en una entrevista aquí mismo Gustavo de Hoyos, para estas alturas ellos ya pensaban, como los que organizaron esta alianza, ellos pensaban que ya habría método, ya estarían trabajando en el candidato. ¿A quién te refieres que organizaron esta alianza? Si nos organizamos esta alianza somos los partidos políticos, Alejandro. Bueno, yo entiendo que sí fueron a visitar la casa de Claudio X González. Por eso me refiero a los organizadores. ¿A cuándo te refieres eso? Estamos apenas, te estoy diciendo que estamos convocando a la integración de una mesa política de los dirigentes de los partidos del PRD, PAN y PRI en el Estado de México para que discutamos los términos en que podríamos ir a una posible alianza electoral en el Estado de México. No sé, Gustavo, yo tengo más de un año que no converso con él. Ese está muy bien, ese era lo que quería yo. Entonces, todavía no conversan ustedes, tienen más de un año que no conversan. Es decir, pues entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad de la alianza si no están conversando? A ver, a ver, no estoy conversando con Gustavo de Hoyos porque Gustavo de Hoyos no manda en la coalición ni en los partidos de la coalición. Bueno, así las cosas, ¿no? Sabemos que todo esto es un secreto a voces. ¿Quién realmente manda? ¿Se acuerdan ustedes del año pasado? Esta fotito. Jalón de orejas. Claudio X. González se reúne con dirigentes del PAN, PRI y PRD. Por algo será, ¿no? Hay que recordar que Claudio X. González, repito, siendo él el papá de los pollitos. Que el mismo Claudio X. González dijo hace dos días que ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. O sea, vean nada más los términos que utilizan. Esto también lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí Jesús Zambrano se quiso como que deslindar, ¿no? No, ese aquí no tiene nada que ver aquí Gustavo de Hoyos. No tiene absolutamente nada que ver Claudio X. González. Quienes mandan somos nosotros los partidos políticos. Que se lo crea su abuelita. Yo les digo a todos ustedes, bueno, se los pregunto. ¿Realmente el PRD tiene peso actualmente? ¿Peso político? ¿Realmente el PRD es relevante? Pues no. Y aquí Jesús Zambrano evidentemente se enoja. Se enoja ante la pregunta que fue bastante incómoda para él. Ahí vimos la reacción. Pero es un secreto a voces. Ella es la realidad. ¿Quién manda? ¿Quién tiene las riendas? En este caso, de la coalición va por México. Pues ahí tenemos esta información. Y miren, mexicanos, todavía no termina el tema en torno a Claudio X. González. Vean lo que informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos deben una información sobre cómo obtienen sus fondos. López Obrador cuestiona a Claudio X. González y organizaciones pseudoambientalistas. Y revela que son financiados por organizaciones empresariales y hasta la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué importante es este mensaje que lanza el presidente a mí con su mañanera? ¿Por qué es la realidad? Claudio X. González, a lo largo de esos últimos años, mediante sus organizaciones civiles, había estado recibiendo dinero. Necesitamos saber información de estos fondos. ¿Para qué causas son exactamente? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Cómo es posible que un gobierno del país vecino, estadounidense, esté financiando a organizaciones civiles? Y curiosamente, estas organizaciones civiles atacan al actual gobierno, atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No les parece sospechoso? Bueno, vamos a ver las palabras del presidente. El león que todos son de su condición. Claudio X. González y sus abogados piensan que somos iguales a ellos. Nosotros no somos corruptos, somos distintos. Y hay algo que debe de quedar muy claro. Existe la honradez y la honestidad. Y puede ser, puede que sean honrados nuestros adversarios, pero no son honestos. Que la honestidad es un concepto más amplio, que incluye la honradez. Pero también tiene que ver con la congruencia, con la autoridad moral, con el actuar como se piensa. Con la rectitud. Claudio X. González y todo este grupo. Entre otras cosas, nos deben una información sobre cómo obtienen sus fondos. Eso tiene que ver con la honestidad. Quienes les dan dinero. Ya nosotros sabemos que recibían dinero de las organizaciones empresariales, de algunos empresarios o influyentes. Y también de la embajada de Estados Unidos. Pero ellos deberían decir, así nos financiamos. Y con este dinero pagamos abogados para promover los amparos en contra de las obras que está haciendo el gobierno. Con este dinero financiamos a supuestas organizaciones de la sociedad civil o asociaciones no gubernamentales. ¿Por qué no informan? Nosotros no ejercemos presión contra nadie. Y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron. Y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional. Y eso fue lo que hicimos. Y mientras se resolvía lo de los amparos, hubo este decreto que nos permitió avanzar. Bueno, ahí lo comenta el presidente de la República, ¿no? El tema del Tren Maya, cómo finalmente se declara seguridad nacional. Pero los intereses que había detrás. Un Claudio X. González muy insistente, que había estado constantemente con los amparos. Lo hizo también Claudio X. González en el tema del aeropuerto Felipe Ángeles-Santa Lucía. Y lo mismo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes están detrás? ¿A dónde va este dinero? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quién está lucrando con todo esto? Qué curioso es que haya jueces en nuestro país que estén blindando a empresas extranjeras. Lo vimos recientemente con el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro blindando a Iberdrola. De una multota. Que no era nada menor. 9 mil millones de pesos. Una locura. ¿Y saben qué ocurrió? Que un despacho de abogados en Nueva York, en el país vecino, salió a defender a este juez. Salió a decir que no, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, es ir en contra de la independencia del poder judicial. ¿Qué tiene que estar haciendo un despacho de abogados en Estados Unidos defendiendo a este personaje? ¿Por qué lo hacen? Porque, simple y sencillamente, van de la mano. Bueno, hemos visto esto muchas veces, cómo estos jueces benefician a los extranjeros. Esa es la realidad. Entonces, el presidente de México dice, todo este dinero que recibe Clado X González, que reciben estas organizaciones civiles, necesitamos una explicación. ¿Cómo se obtienen estos fondos? Tan, tan. Pues bueno, mexicanos, déjenos su comentario, su punto de vista al respecto de esta información. Y como última noticia, recordarles a todos ustedes que en estas últimas horas, un tribunal le dio revés a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, de TV Azteca, de Electra, y tendrá que pagar al SAT más de dos mil millones de pesos, muy ardido, salió Ricardo Salinas Pliego en un tuit, a decir que ya, por el simple hecho de ser millonario, de ser rico, el SAT te va a perseguir. No, 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 compadre, lo que ocurrió el día de ayer, por la noche, donde se da a conocer esta información de cómo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya obliga a este personaje a hacerse responsable de sus impuestos, pues simple y sencillamente es por pillo, porque no quiso pagar sus impuestos, porque él argumentaba que le estaban cobrando de más, y quién sabe qué tanto mencionó Salinas Pliego, pues ya estos dos mil millones de pesos en concepto de ISR los tendrá que pagar ya obligatoriamente, todo esto se remonta desde el año 2013, para que ustedes vean lo perverso que es este individuo, y todo esto obliga a la empresa, a la televisora de TV Azteca, a pagar esta cantidad que tenía en adeudos fiscales. Pues ahí lo tienen mexicanos, información de último minuto, excelente información, no le quedó de otra, a Ricardo Salinas Pliego más que ya acatar esta decisión judicial. Pues mexicanos, vamos a leer sus comentarios antes de despedirnos quienes están presentes en la caja de comentarios, aquí les comparto en pantalla la nota principal de la cual hablamos a lo largo de esta transmisión en vivo. Saludos, un fuerte abrazo a Berta Hernández, un abrazo también a Silvia Tori, a Abserciano26, muchas gracias por estar presente. Saludos a Evesita Montesinos, Saludos también a Roberto Jiménez, un abrazo a Carlos Macías, a Luis Maya, un abrazo a Lupita Acosta, a Abserciano26, creo que se encabritó el Chucho Zambrano, de acuerdo brother. Saludos a Lisa GT, a Jorge Díaz, a Gabriela Ortiz, Celia Salazar, un abrazo, saludos también a Miguel Sánchez, a Neto Neto, Josefina Delgado, José Manuel María de la Luz, Gema, un abrazo, Rosalío Morales, Berta, y bueno a todos ustedes mexicanos, un gusto tenernos el día de hoy en esta transmisión en vivo del día 11 de agosto del año 2022. Por favor, compartan, difundan este video para que más mexicanos estén enterados de lo que acontece en nuestro querido México, que tengan un excelente día, un excelente jueves, bendiciones para todos, me despido y nos vemos a la próxima.